Una vez la conexión Pacífico 2, que mejorará la conectividad desde y hacia el norte del país, entre en funcionamiento, todo lo que ocurra en los 97 kilómetros de longitud que tendrá la obra será monitoreado desde este, el Centro de Control de Operaciones, el cual fue inaugurado por el presidente de la República. Este centro de control es un centro para los ciudadanos, por los ciudadanos y lo vamos a convertir en el más importante centro comunitario que tenga el suroeste del departamento para que sea disfrutado por todos los que visitan esta región. El Centro de Control de Operaciones está ubicado en la vía que de la Pintada conduce a Puente Iglesias y se convertirá en la vitrina que los microempresarios de la región necesitan. Hoy estamos en Pacífico 2, un proyecto de toda la importancia estratégica para el país, como que en articulación con Pacífico 1 y 3 conectará centros de producción y de insumos, unirá personas y aumentará oportunidades. Durante su visita al departamento, el presidente también hizo entrega de dos de las seis unidades funcionales de las vías del NUS que conectarán de forma directa a Medellín con el puerto de Cartagena.